Siguiendo con el curso de anatomía para guitarristas, le toca el turno ahora al cubital anterior. Con este músculo terminamos toda la parte anterior del antebrazo, puesto que es el último músculo que forma la capa superficial de esa parte. Voy a colocar el cubital anterior en su lugar. Ya lo he colocado. Bueno, el cubital anterior se inserta en la epitróclea del húmero, continúa hacia abajo y el tendón que se encuentra más cerca de la mano, se inserta en distintas partes, pero principalmente en la base del quinto metacarpiano. Con lo cual, cuando tiene una contracción, provoca también la flexión de la mano. Y con eso, terminamos la parte anterior del antebrazo. Haciendo un pequeño resumen, en el plano profundo tenemos el pronador cuadrado, en el plano que le sigue, el flexor común profundo y el flexor largo propio del pulgar. En el plano siguiente se encuentra un solo músculo que es el flexor común superficial. Y en la última capa, que es la parte más superficial, tenemos el pronador redondo, el palmar mayor, el palmar menor y el cubital anterior. Y eso es todo por ahora.